Bueno, continuamos aquí. Ya hemos matado al tío este, el Señor de Dios. Y a ver que continúa ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que no me ha hecho ni el ataque especial ese que tiene, ni nada el tío. Es que lo he crujido rápido, rápido. A no ser que Hika Yuffie, si no nos han tocado. ¿Y ya está? ¿Tanto rollo para esto? Hika Yuffie Pues no sé por qué, yo recordaba esto mucho más difícil. Ah, Sephiroth aparece. ¿Qué ha pasado? ¡Ahí estás! Que poco vas a durar, chaval. Aquí suelo meterle omni látigo y fuera. Ya está. No hay nada más que hacer aquí. Aunque no lo tuviéramos en el omni látigo, se lo suelta si fuera. Aquí es donde te rinde el cuerpo. Te voy a cortar con una patata frita. Una patata normal, sin estar frita. ¡Hala, se acabó! Ríete ahora, ríete. ¡Hala, por lo que le hiciste esa eris asqueroso! Bonitos ojos. ¡Ah, ríete! ¡Ya no te ríes, no! ¡Ya no te ríes, eh! ¡No te ríes! ¡Eso es, revienta ahí! ¡Ah, se ha acabado el juego! Aquí no lo puedo cortar porque no le puedo dar el pause. Así ya se podría ver el vídeo final del tirón. No te ríes, no te ríes. Vamos, vamos, que te caes, que te caes, que te caes, salta, no, se cae ella. Si esta fuerte el clon, no? Mira, levanta su peso, y el de la chavala, el de la tifa, con una sola mano, venga ya el tio, que maquina. Buf, chalo... Joga con la tifa, no veas que mindotada esta, no? a veces han pasado un poquito Toma ya, han venido a buscarnos Interesante Buah, esto va a reventar Ahí está, sagrado Olé Marlene Marlene Ha sentido a la AERIS Si vais a morir porque nos quedáis todos mirando a ver lo que va a pasar, como base El impacto es inminente Marlene 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 ¿A Midgar? ¿Al planeta entero? No, si, está adentro el planeta, ya en meteorito, no lo veo si está a nada, a metros Si, el planeta es que va a morir todo Si, el planeta es que va a morir, ¡es que va a morir! Un saludo a mí, creo que el planeta está en la frente ¡¿Como se sabe que la que va a morir? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Para qué acciones de la película? ¡Yo estoy rememberlo! ¡¡Que, señor! ¡Gracias! 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 Y escena final del todo ¿Cuántos años tendrá ya? ¿516? Pero el resto del grupo está en llamas tiesos Lo que fue Midgar Se acabó lo que se daba Muchas gracias a todos Espero que lo hayáis pasado bien con esta fantasía final 7 Y nos vemos en la próxima aventura Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!